¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor. Como veis estamos con Telanas. Esta es mi segunda partida, si no me equivoco con ella. He intentado grabar una antes, pero ha sido un equipo super troll y no se ha podido hacer nada. Así que vamos a ver esta partida qué tal. Llevamos nosotros Ormar, Vera, Butterfly y Superman. Ellos Superman, Grack, Ignis, Butterfly y Telanas. Así que vamos a ver qué tal. Ormar está aquí conmigo, perfecto. Por arriba parece que se están pegando. ¿Qué hace, Grack? Y Telanas ahí arriba. Y Superman, están todos ahí arriba. Pues vamos a meter prisa nosotros por aquí. Todo lo que podamos. No voy a bajar a nadie, eh. Superman creo que sigue en mid. No estoy seguro, creo que sí. Vamos a empezar a darle cañita a la torre. Aunque no tengamos mucho daño ahora mismo. Pero lo que se pueda. Vale, vámonos ya. Vámonos, vámonos. Está Superman ahí. Hemos quitado un cuarto a la torre, así que está bastante bien. Ojo a este. Buah, corre que se las pela, tío. Corre que se las pela. Cuidado ahí. Buena tregua. Lo doy a la torre, eh. Vete, 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 que se me ha quedado lejos. ¿Dónde se ha quedado Ormar? Ormar, ¿qué haces ahí en medio, tío? Ormar, Ormar. Bueno, Ormar, bueno, Ormar, bueno, Ormar. Te has llevado todo el farmeo y ahora yo aquí me quedo sin nada y esa ya tiene nivel 4. Vale, bien. Nos llevamos la primera sangre. Mucho cuidado ahí, Ormar. ¡Ay, no llega eso! Bueno, os falta velocidad de ataque por un tubo, eh. Se nota un montón al principio con Telanas. La falta de velocidad de ataque. Pero un montón se nota. Bueno, esta torre la vamos a tirar ya. Ellos han tirado por arriba, creo. ¿No se han tirado la de arriba? Sí, sí que la han tirado, tío. No le, no le... No, no quieren darle al dragón. Cuidado ese. ¡No, no os metáis en la jungla! ¡No, no, no! Ormar, Ormar, Ormar. A ver si te sigue... Madre mía, tío, de verdad. Eres flipante. Aquí viene el flameo de por qué no le hemos ayudado, eh. Atentos. Flasheamos ahí. Cuidadito. Vale, bien. Bien, 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 bien. Me voy a ir a base yo. Ojo, este que va pokeando Superman bastante bien con su primera habilidad volando. Puede destrozar con eso, eh. Voy a irme más que nada para recuperar el maná. Y... vale, por abajo va a ir bien, así que voy a ir a mid. Podríamos ir y hacernos el dragón en un momento. Se lo voy a decir al equipo a ver si quieren. Alguien me ayuda. Vamos. Es que se están partiendo la cara ahí arriba, tío. Oye, que tanqueo alguno... Nada, tío. Ojo. No me mata, no me mata, no me mata. Por los pelos, tío. Es que están buscando pelea ahí. Los... Los nuestros. Ormar, liándola ahí arriba. No sé si lo habéis visto. Metiéndose él, buscándolos en su jungla y bajo torre. Un poco liante, la verdad. No sé si... Quedarme aquí. Creo que me voy a quedar aquí. Tendría que irme a base, la verdad, eh. Lo voy a limpiar primero la línea que venga. Pero tira para atrás, lerda. Vámonos. Dándole para atrás y seguía para adelante. Ojo abajo, puede ser que caiga telanas. Están bajando, eh. Bien, 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 Butterfly, bien. Vale, vamos rápido. Pues es que mira, los más lanzadísimos, tío. A ver. Dragón. Que está Butterfly arriba y somos uno más ahora mismo. Bien, Butterfly, Butterfly. Estoy yendo, dale, que estoy yendo. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa con Superman? Que está liando por ahí. Eh, pero pegarle al otro. ¡Guau! Están empanadísimos estos. Míralos, los otros persiguiéndonos por jungla. Aquí tiramos. Y ahora les vamos a pillar la espalda, eh. Mete ulti. Buenísima. Nuestra Butterfly que llegó para salvarnos. Cuidado, eh. Metí la ulti ahí, pero no le di. Creo que justo me saltó Butterfly y creo que no le di. ¿Qué le pasa a este, tío? Vamos a limpiar aquí. ¡Ojo, ojo, ojo! Es que si te pilla Superman con eso, te destroza, te lo digo. Voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo. No. Ni del palo, tío. Pero no vengáis todos. A ver. Centrémonos. Vamos a limpiar Minion aquí. Velocidad de ataque. ¿Qué se me está haciendo? Venga, tío. A ver si se hace esto ya. Que no sé qué le pasa a la build. Se ha empezado a hacer a voleo la build, tío. Madre mía la que se está andando, colega. Tengo a Grak aquí. Ha fallado. Vale, su Butterfly ha caído. Eso está guay. Perfecto, perfecto. A la torre, a la torre, a la torre. Venga, va, 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 va. ¿Qué es un tanque, dice? Bueno, los saltitos de Butterfly con la ulti, eh. Bueno, pues seguimos por aquí. Tiramos esto. La cosa, Telanas, a lo mejor no. Pero tirar torres, madre mía. Tranquilo, tronco. Uh, creo que le di a alguien. No estoy seguro. Uy, madre mía, cómo está esta. Sí, me cargué a Telanas con la ulti, tío. Voy a ver si puedo robar el blue. Superman, déjamelo. Gracias. Este tío es un cachondo de la vida, eh. Es que Superman gasta mucho mana y era totalmente necesario que se lo hiciera. Vamos. Totalmente necesario que se hiciera ese azul. Vamos a limpiar aquí, mid. Que se nos puse la línea a favor. Perfecto. Y por abajo tienen que defender. Por arriba hay dos. Vamos a salvar a Butterfly, que lo está haciendo bien. Bueno, no sé si la vamos a salvar, eh. Bueno, bueno, bueno. Qué fiera. Qué grande, eh. Y llega Superman, cómo no, para llevarse la kill. Este Superman, un poquito, un poquito troll. ¿Qué quiere el azul? No sé lo que está diciendo el otro equipo, la verdad. Estarán diciendo de todo. A ver, ¿qué vais a hacer por ahí? Que todavía no habéis tirado esta torre. Está aquí este. Que tiene mucho daño. Vale, creo que se ha ido a defender, eh. Así que... Un poquito tarde llegas, Ignis, amigo. Aquí mueren todos los de mi equipo. ¿Es posible? Me meto ulti ahí, si puedo hacer algo. Sí, qué voy a hacer ahí. Qué voy a hacer ahí. Tira, 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 tira. Tira, tira. Lleva cuidado, Butterfly, que te van a ir por abajo. Te van a ir por abajo. No vayas por ahí. No vayas por ahí. Te lo estoy diciendo. Voy a hacerme el blue. Claro, si es que... Hay que mirar el mapa de vez en cuando. Voy a farmear un poquito, tío. Un poquito de farmeo. Cuatro en mid. Y uno por arriba que está bajando. O están yendo a masacre. ¿Qué están haciendo? No, no, no. Están yendo a tirar mid. Pues vamos a echar una mano aquí. Llega rápido. ¡Ay, fallé la ulti, tío! Si es que no la controlo todavía. Este, 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 este. ¿Qué ulti me voy a comer? Vale, no mete mucho daño, eh. ¡Ojo! Vale, vale. Hemos usado bien el flash ahí. No controlo mucho todavía. Me voy, me voy, me voy. Que esa tiene el salto. Tira de ahí. Que tiene el salto. Buenísima. La butterfly pilota, eh. Qué batán, qué verdad. A ver, te lo voy a decir. No, se está haciendo daño. ¿Veis? El daño es de verdad... ...como mola. Que ataquemos el core, sí, claro. Te vas a meter tú ahí en medio con cuatro tíos vivos. Ni con tres. Con todo el equipo dividido como estábamos. Vale, ¿qué se me está haciendo ahora? Voy a hacerme la punzada. Ok, se han lanzado de aquí. Está saquísimo. Buah, menudo viaje le hemos podido a desear. Cuidado, 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 cuidado. No, tío, casi la mato. Ah, maldita sea. Vamos, se los hace. Ah, maldito Superman. Te lo haces, te lo haces. Y ahora Superman, te lo haces también. Sáltale. ¡Eh! ¿A cuánto se ha tenido que quedar Superman? Se ha tenido que quedar a nada. Oye, ¿qué hace nuestro Superman? ¿Y esta? ¡Madre! ¡Vera AFK! Superman ahí robando el azul. Muy bien. Podría haber tirado la torre de abajo. Ya que estaba ahí abajo y no en la teamfight. Pues la podía haber tirado y nada, ¿eh? Voy a hacerme el rojo. A ver, los tenemos contra las cuerdas en realidad. Tío, no sé qué dicen. Venga, velocidad de ataque. Perfecto. Vamos. ¿Se querrán hacer el dragón? ¿Nos hacemos dragón? ¿Superman? 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 Vale, gracias Superman. Bueno. Se han metido los dos tanques ahí. Yo aquí haciéndome el dragón. Madre mía, tío. Qué partida más rara. Tira, 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 tira. Flasea. Superman, quítamelo de encima. Gracias. Voy a esconderme por aquí. ¿Y por qué me bailaba hacia abajo te lanas, tronco? Se iba a hacer el camino largo en vez de irse por los arbustos de medio. Bueno, ya. Ahora sí que podemos finalizar, ¿no? ¿O qué? Voy a ir pokeando esta torre. Uy, qué asco da. Ey, casi, amiga. Bueno, si os vais todos, pues yo también. No me voy a meter yo ahí solo. Creo que me voy a ir a base, a curarme. Así que me voy a ir, sí. A base a curarme. A ver. 780 necesitamos. Y después de eso, la muramasa. Perfecto. Me gusta. Vamos a ver el rojo. Voy a pasar de él. Voy a ir para arriba porque se están dando de palos ya. Y voy a ir puseando la línea. Que no sé si lo hará Vera. Vale, parece que sí. Bien. Cuidadito, Vera, que tú y yo solitos podemos pillar. Voy a pusear yo aquí, ¿eh? Voy a hacer yo el boquete aquí. Ya está su butterfly saltando. La hemos liado. Espera, que nuestra butterfly se mete en medio de todos. Corre, 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 hacia mí, hacia mí, hacia mí. Que les meto con la ult. Revive. Vamos a salir de ahí. Creo que le ha dado Superman, ¿eh? Nada, tío. Ay, Dios mío. A ver, nosotros estábamos mal posicionados también. He ido a pusear arriba. Pero no sé por qué estos querían... Bueno, es que ha entrado Ormar en realidad. Y han empezado a caer uno a uno. Desde que entró Ormar. Ahora vamos... Con la muramasa. No tenemos ninguna torre que corra peligro. Excepto la de medio. Pero estoy aquí. O sea que la voy a defender. Superman no creo que se vaya a meter, ¿eh? Habrán ido a lo mejor a hacerse el dragón. Telanas está por arriba. Sí, míralos. Dragón, porque masacrados no se van a atrever. Pero mira, Ormar, tío. ¿Qué quieres? ¿Pegarle al tanque, cabezón? Y está Telanas por ahí también. Tú contra los dos pillas. Vamos a pusearles esto y les obligamos a defender. A que me marco un backdoor, tío. Que ellos ahí buscándole aquí el cuidado ese. A que me marco el backdoor. Bueno, no. La contra de SOS. La contra de SOS. Uy. Gente, gente. Cuidao, gancho. No, 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 no. Oh, me la esquivó súper bien. Bien, 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 bien. Una masa. Voy a los minions. Voy a los minions. Si nos curamos un poquito. Vale, esto ya se puede finisear, ¿no? Solo queda Telanas. Se me mete Ormar con la tregua y todo. Bueno, 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 bueno. Qué destrozo. Qué destrozo hemos hecho ahí entre Butterfly y yo, ¿eh? El daño que tenemos los dos. Flipante. Pues muy guapo el personaje, ¿eh? Segunda vez que la pruebo, creo. Se podría decir que la primera, porque la partida que he echado antes, pues como he dicho, no ha sido nada del otro mundo. Ha sido una basura y una troleada. Pero esta ha estado guapa. Llevamos un Ormar así también muy loco. No sé qué pasa últimamente con los Ormas, ¿eh? Tenemos el Ormar asesino y el Ormar suicida este. Y bastante bien. 5-1-10. Muy bien. 20-3-9. Madre mía, la Butterfly. Cómo saltaba. Se ha hecho la cuadra, ¿eh? Saltando y saltando. Ha estado guapa la partida. Me ha gustado. Me ha gustado. Me gusta este personaje. Lo que pasa es que tengo que ir buscándole Will hasta que encuentre una que me guste a mí. La veo falta de velocidad de ataque. O sea, yo empezaría con otra cosa. Pero bueno, ya iré probando Will e iré trayendo más gameplays con ella hasta que encuentre ahí una Will que me encante. Y vamos, si sea ya partidaza. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si es así podéis suscribiros para no perderos ninguno más. Que estamos a puntito de llegar ya a los 1000 subs y se vendrá un especial guapo que os va a gustar. Y nada, dejad un like si os ha gustado y comentadme qué os ha parecido el vídeo. Salud y nos vemos en el próximo. Adiós.